Ha llegado el intendente aquí del sector del Parque Sarmiento, del Coninferal, donde está puntualmente él y uno de los choferes probando precisamente esta rampa de discapacitado que recién la mostrábamos nosotros y ahora obviamente quedó totalmente en movimiento, tal como corresponde, y es lo que explicábamos más o menos recién nosotros de cómo era el funcionamiento puntual. ¿Cómo le va, intendente? ¿Qué dice Bandilla? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Bien, ¿25 y pico colectivo más o menos? Bueno, mire, hemos presentado hace unos días 41 unidades incluidas los trolebuses y en este caso son 27 unidades más, con lo cual estamos llegando casi a 70 en total, con lo cual más del 20% de la promesa que habíamos hecho en campaña de incorporar unidades cero kilómetro con todas las medidas de seguridad, con cámaras, con las rampas para discapacitados, para personas con capacidades diferentes y son mejoras para el transporte urbano de pasajeros en el marco de las promesas de campaña y también de intentar mejorar, por supuesto, este sistema de transporte que es tan importante para los cordobeses. Intendente, hablando de la campaña, ¿qué pasó que en su momento no se habló de la constitución de este ente autórtico que ha enojado tanto al SUAEM a tal punto que lo ha llevado a hacer un plan de lucha ya muy intenso? Bueno, mire, nosotros antes que nada hemos estado dialogando con el SUAEM el día jueves, he estado reunido con el secretario general, como así también con el secretario gremial y parte de la mesa gremial, explicándole el proyecto, la celeridad, cuál es la idea nuestra, porque tenemos audiencia pública y también, por supuesto, tenemos lo que significa la posibilidad de la segunda lectura, porque necesita mayoría grabada la creación de un ente de estas características. Ustedes saben que se llevó adelante con celeridad la sanción en primer término de este ente que permite llevar adelante la prestación de servicios de una manera más eficiente porque ha cambiado la Argentina y estamos convencidos que va a cambiar. Venimos dialogando con el gobernador Schiaretti sobre las propuestas, las acciones, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de toma de crédito, y digo que ha cambiado porque ustedes saben que los argentinos están con muchas ganas de cambiar, y me refiero concretamente al resultado de la elección pasada, donde inclusive las encuestas demuestran que hay una enorme posibilidad de cambio de cara a las elecciones del 22 de noviembre, y esto hace que nosotros tenemos que tener un municipio, como dijimos en campaña, que estaba a mitad de camino, que esté en condiciones de poder brindar con celeridad y con rapidez la prestación de diferentes servicios. Por eso, por eso, discúlpeme, por eso, vuelvo a repetir, nosotros estamos dialogando para tratar de evitar cualquier fuente de conflicto. Este siempre ha sido nuestra forma de trabajar y este siempre ha sido, en definitiva, el accionar que nosotros tenemos de cara a las acciones que llevamos adelante en el municipio. Los empleados tienen todo su derecho de debatir cuál es la posición que van a tomar, por eso me imagino que son las asambleas que se llevan adelante en el día de hoy. Nosotros, de todas maneras, estamos esperando una contrapropuesta que fue la que nos plantearon en esa reunión del día jueves, donde, por sobre todas las cosas, queremos preservar la paz social, que se lleve adelante la responsabilidad que tiene el Intendente, porque para eso lo votaron, de llevar adelante nada más ni nada menos que los cambios. Y fíjense, está dentro de lo que expresa la Carta Orgánica Municipal, fue creada en el año 95, y de hecho, cuando el Intendente Martí conducía, tomó créditos, muchas de ellos, lamentablemente, no se pudieron llevar adelante, porque no teníamos las condiciones y las herramientas dentro de lo que es el municipio. Por eso me parece muy importante la creación de este ente y llevar adelante las posibilidades de la Argentina que viene, por eso planteaba el cambio. ¿Qué pretende el Intendente del SUEM? ¿La posición que dijo sobre el control que va a tener este ente? Bueno, nosotros hemos sido muy claros. En relación al control, el control tiene que ver con dos alternativas que están expuestas en el proyecto que ya ha sido votado en primera lectura, y a la vez también tiene la posibilidad de incorporar una tercera instancia de control. Porque nosotros queremos dejar muy claro de que esto es con total transparencia, de que se pueda llevar con una auditoría, inclusive de universidades. Tiene que quedar muy claro lo que es un ente autárquico. Y es más, se lleva adelante para que ustedes averigüen, pregunten, en diferentes lugares de la Argentina. Por ejemplo, el municipio de Tigre, el presidente honorario del ente, todavía sigue siendo Sergio Massa, que fue intendente hasta hace dos años. En la ciudad de Buenos Aires tienen ente autárquico. En la ciudad de Rosario tienen ente autárquico. Es decir, llevan adelante el objeto en Rosario, concretamente, tiene que ver con lo que es la prestación de los servicios e inclusive también la recolección y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. También los diferentes municipios tienen, no, son herramientas para poder tener mayor celeridad. Por eso le vuelvo a repetir que no hay nada nuevo. Y es más, la diferencia que nosotros, por ejemplo, yo escuchaba a alguna concejal de la oposición que fue la mentora de la creación de estos entes o de las agencias que tiene la provincia a oponerse por la oposición misma. Y yo no creo que sea necesario esa instancia. Acá es lo que creo que hay que aportar granitos de arena para tratar de mejorar porque viene en buenos tiempos. Cuando gane Mauricio Macri en la próxima elección, viene en buenos tiempos porque va a haber crédito. Vamos a poder llevar adelante las obras que hemos prometido. Es lo que venimos trabajando con el gobernador electo y que en definitiva nos va a permitir este ente tener mayor celeridad, tener todas las herramientas para poder disponer, llevar adelante las acciones que nosotros hemos propuesto. ¿Hay un nivel de conflictividad que hay con los empleados? Porque han prometido que van a agudizar las asambleas. ¿No hay vuelta atrás con la creación del ente? Bueno, mire, nosotros ya lo hemos planteado, ya se ha votado. Con lo cual, nosotros lo que hemos propuesto, como le decía recién, no sé si usted cansó de escuchar en el marco de las respuestas que le daba a sus colegas, que hemos dialogado el día jueves con las autoridades del gremio municipal para tratar de, en la segunda lectura, hacer todas las modificaciones y los cambios pertinentes para evitar lo que tal vez por ahí le ha molestado a algunos sectores gremiales. Miren, yo he llevado adelante tal vez uno de los sistemas más importantes o más trascendentes en los últimos años en la Argentina, que es el sistema de transporte. En ese sentido, les quiero recordar que no dejamos un solo trabajador en la calle y para tranquilidad de los trabajadores municipales no va a haber absolutamente ningún cambio de funciones, se va a garantizar absolutamente la fuente laboral y le va a permitir a todos los empleados cumplir con sus tareas como corresponde. Con lo cual, lo que nosotros tenemos que entender es que esta es una herramienta que está en otros lugares, que está expuesta en la carta orgánica, que está permitida y que nosotros lo que pretendemos es ayornarnos, ponernos a disposición en el marco de lo que significan los nuevos tiempos que la Argentina está por transitarse. ¿Y por qué no se puede hacer con los empleados municipales esas obras, Intendente? ¿Por qué no se pueden hacer con eso? Bueno, mire, este es un ente que también pretende la posibilidad de llevar adelante otras acciones también, no solamente con los empleados municipales. Por eso es la explicación. Y creo que ha sido muy importante el debate, si usted me permite, porque sinceramente es muy difícil poder hablar, si cada dos por tres ustedes me dejan decir dos palabras y me interrumpen. ¿Queremos preguntar? Y sí, claro, bueno, pero si ustedes me dejan contestar yo voy a poder contestar con mayor tranquilidad, amabilidad y explayarme sobre las respuestas, porque sinceramente son temas muy especiales, como para que ustedes cada dos minutos o cada dos palabras ustedes me interrumpen. Intendente, bien. ¿Hay algún roce político en toda esta movida que hace el SUEM? No, yo no creo que haya ningún roce político, vuelvo a repetir, están garantizados los derechos, están garantizadas las funciones de los empleos municipales. Lo que nosotros buscamos es una herramienta para tener mayor celeridad. Vuelvo a repetir, se lleva adelante muchísimos municipios de la Argentina, inclusive en nuestra provincia y municipios que tienen este tipo de entes. Lo que buscamos es mejorar las condiciones. ¿Por qué? Porque vienen buenos tiempos. A la vez también, nuestra promesa de campaña es incorporar 300 unidades de colectivos, hoy aquí ya en parte la venimos cumpliendo como lo hicimos hace 20 días, que significa la posibilidad de incorporar más unidades de transporte en el marco de lo que es cámaras de seguridad, aire acondicionado, rampas para personas con capacidades diferentes y todas las necesidades que en definitiva tienen los vecinos de Córdoba, que es para quienes nosotros tenemos que trabajar para poder llevarles los servicios y las obras que realmente necesitan. Le preguntamos, vuelvo a lo del ente, una pregunta que se hace el vecino. Si tiene el área para que se pueda repavimentar las calles, tiene a los empleados, ¿por qué que lo haga otro? Bueno, le vuelvo a repetir, eso está enmarcado en las funciones del objeto que se ha votado. Nosotros estamos dispuestos a dialogar para que en la segunda lectura se pueda llevar adelante las modificaciones que puedan llegar a generar alguna instancia de conflicto. Nosotros creemos que es una herramienta muy importante para la toma de créditos, para la celeridad de los tiempos burocráticos. Vuelvo a repetir lo que le dije antes, el Intendente Martí cuando creó la Carta Orgánica llevó adelante la posibilidad de la toma de créditos que existía en ese momento en el país y lamentablemente por la burocracia que tiene muchas veces la administración y esto yo ya lo puedo hablar con conocimiento de causa. Yo llevo cuatro años prácticamente al frente de la administración y claro, es muy fácil cuando uno está afuera hablar. Cuando uno ya está en funciones y tiene experiencia, uno se da cuenta que hace falta la celeridad para poder dar respuestas con mayor optimización y con mayor grado de eficacia. Por eso nosotros creemos que este ente es tan pero tan importante y a la vez también para aquellos que creen que faltan los controles o es porque no leyeron la ordenanza que ha sido aprobada en primera lectura donde se establece dos controles y yo quiero agregar un control más para que quede claro que no hay ningún oscurantismo ni ninguna cosa rara. Intendente, entonces ¿por qué cree que Rubén Danieli dice que lo que se va a generar es un municipio paralelo y que esto se parece a la mega ordenanza del ex Intendente Cámara? Bueno, me parece que es un error de apreciación. Bien, ahí está el Intendente entonces respondiendo a las consultas de nuestros colegas en torno a este ente polémico que ya tiene una primera lectura aprobada en el Consejo de Liberantes, falta una audiencia pública y la posterior segunda lectura.